Música Desde que te conocí, me he enamorado de ti Yo jamás pensé que me pasaría algo así Seré tu forma de ser, que me logro convencer De que seas tú, la mujer que yo soñé Todo era tan bello, cuando nos amábamos, eran felices junto a ti Pero se ha cambiado, porque no se vuelve a ver, que voy a hacer yo sin ti Cuando tú decidas amar, para mí muy tarde será Cuando tú decidas volver, para ti aquí siempre estaré Porque tú eres parte de mis sentimientos, siempre te amaré Música Desde que te conocí, me he enamorado de ti Yo jamás pensé que me pasaría algo así Seré tu forma de ser, que me logro convencer De que seas tú, la mujer que yo soñé Todo era tan bello, cuando nos amábamos, eran felices junto a ti Pero se ha cambiado, porque no se vuelve a ver, que voy a hacer yo sin ti Cuando tú decidas amar, para mí muy tarde será Cuando tú decidas volver, para ti aquí siempre estaré Porque tú eres parte de mis sentimientos, siempre te amaré Música 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 Música